Ya se están realizando los últimos detalles para la presentación de las propuestas de reformas electorales que se sugerirán a las autoridades nacionales, informa Gabriel Álvarez. Yo diría con tono, creo optimista, pero con suficiente fundamento de que pronto tendremos una propuesta que integra las diversas opiniones de las, a su vez, propuestas de sectores relevantes en la sociedad. Es decir, hay un alto nivel de consenso entre algunos actores, como por ejemplo el grupo Pro Reformas Electorales, que es un grupo, como vos sabes bien, formado por distintos expertos y conocedores de esta materia que han venido trabajando en estos temas desde hace muchos años, en estos temas y que desde el año pasado estamos trabajando en una propuesta de reformas electorales que permitan propiciar una salida pacífica a la profunda crisis que vivimos. El experto señala que no se puede seguir negando los derechos constitucionales a los nicaragüenses y eso lo deben de comprender la pareja presidencial. Yo soy de los que pienso y no quiero pecar de ingenuo, no quiero pecar de irrealista, más bien trato de hacer mis mejores esfuerzos para hacer los análisis más aproximados a la realidad posible. Yo pienso que tarde o temprano los señores Ortega y Murillo van a tener que comprender que la estrategia que ellos diseñaron para resolver este tema no lo resuelve, no les funciona. ¿Cuál es esa estrategia? Represión, la negación del ejercicio de los derechos constitucionales. Ciertamente ha bajado el nivel de, creo yo, por lo menos esa es mi impresión, por supuesto que sigue habiendo presos, no los 130 presos políticos que hay, sino hoy, ayer, jóvenes que siguen capturando, pero los capturan, los sueltan, no los golpean, a los piquetes, me parece a mí que ya no se llevan presos a una cantidad importante, invasiva de personas que participan en los piquetes. Entonces tienen una dosificación de la represión, siempre y cuando no se salga de los límites que ellos marcaron, y es que el pueblo no se pueda pronunciar, que no podamos marchar, que no se pueda movilizar, etc. Y en el campo sí, la información que llega es que sigue habiendo desde represión y cárcel hasta asesinatos y homicidios o cosas por el estilo. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.